Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerlo y estarle amando Que nunca sepa que me duele mi corazón Dejenlo que sea feliz con la que quiera Dejenlo que se le olvide mi querer Y déjenme que me mueran Con mi peor y con mi orgullo Me mueré que no se entere Gracias, gracias Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca duela Que no regrese si lo acepto haré compasión Dejenlo que sea feliz con la que quiera Dejenlo que se le olvide mi querer Y déjenme que me mueran Con mi peor y con mi orgullo Dejenlo que sea feliz con la que quiera Dejenlo que se le olvide mi querer Y déjenme que me mueran Y déjenme que me mueran Con mi peor y con mi orgullo De mujer Que no se entere Gracias, gracias Así es amigos Hay que ver la voz de Elena Continuamos, continuamos a ver Ahorita tenemos ¿A quién sigue? Sigue Ok amigos, esta noche Estamos contentísimos ¿Por qué? Porque ustedes ¿Por qué? Gracias